En el componente innovación en el área ciencias naturales, matemáticas y estadística, el ganador pertenece a la Universidad Técnica Particular de Loja. El ámbito de aplicación es directamente a la industria minera. Nosotros trabajamos con minerales refractarios, ahorita específicamente de Portobel, debido a que los mineros nos supieron contar o supimos determinar que tienen bajas recuperaciones en oro. Entonces con nuestro proceso intentamos aumentar el rendimiento de recuperación de oro.